Evidentemente, anoche ya era, como le vuelvo a repetir, era a las 2 de la mañana, entonces ya los amigos de los ajenos han empezado a destapar las calaminas de las viviendas de los vecinos. Entonces eso ya nos ha preocupado muchísimo más, aparte del agua que está subiendo más y más. Y tenemos todavía unas 5 familias en la parte del fondo que estamos para evacuar en estos momentos. Estamos esperando un bote para poder salir a esa familia. Y vamos a tener que hablar con la policía, pero el problema es que la policía no tiene bote para hacer un resguardo. Ir con camionetas ya no pueden entrar, eran las 2 de la mañana y ya estaban destapando las calaminas, las puertas, los sueltos brasileros, para llevarse los ajenos. Entonces eso nos tiene un poquito más preocupados, porque la verdad es que la gente no ha salido a pasear, han salido por emergencia. Y el agua está subiendo más y más. Y aparte eso todavía más viene ahorita y ya nos corta la luz, todavía tenemos 11 familias dentro del barrio y ya van a quedar sin luz. Entonces más nos preocupa este tema, pero vamos a ver con las autoridades correspondientes para que podamos solucionar estos problemas. Se escuchaba anoche el otro vecino que está al fondo, se escuchaba que golpeaban todas las calaminas para poder entrar adentro. Y eso actualmente... ¿Son brasileros? Son brasileros, porque todo el tiempo son los mismos que lo atacan en este tema. Sí, todavía seguimos. Como les digo, estamos esperando ahorita un bote que está mandando lo de Lelinja. Entonces con eso ya vamos a poder sacar otras 4 familias más que tenemos en el fondo. Que todavía no le había llegado porque estaba en una parte de la altura, ¿no? Pero ahorita ya ha llegado en esa parte, no tienen que salir sí o sí esa gente. Aquí en la parte frontera tenemos ya 3 cortes del agua, ya cortado la calle. Y aquí también ya en Catarata tenemos otro, estamos con 4 cortes, ¿no? Entonces ya va a ser un poco imposible, ¿no? Solamente ya es lo que Dios manda, ¿no? Solamente ya es lo que Dios manda.